321 si empieza a esto muy buenas bienvenido a un vídeo más aquí a forje delante v y en esta ocasión volvemos a hablar de dlc sí parece que la semana va sobre los dlc primero los dlc de nintendo y ahora los de resign evil bueno nintendo no sino los de celda breath of the wild vaya vaya tela bueno si quieres saber más al respecto podéis ir al vídeo en cuestión en este caso en el dlc de resign evil que se lanzó hace muy pocas semanas ya va anunciando su segundo dlc que estará al caer por 15 euros con varios modos de juego uno que trata sobre la historia antes de lo ocurrido en el juego para ver cuál es la situación de la familia backer antes de eso y el modo 21 que debemos hacer un macabro juego de lucas backer aparte de un modo contrarreloj de cumpleaños el cumpleaños 55 de jack me parece que se llama la verdad que se están volviendo muy muy clasista los juegos está bien que traiga este dlc pero ya sabéis que los que tengáis tanto el pase de temporada como si habéis comprar la edición extra cara del juego ya tenéis este contenido de forma gratuita el resto pues los tendrá que comparar por separado o comprará un season pass se están haciendo de oro y aquí claramente en la línea yo la suelo poner cuando el juego la historia es relevante es algo como decir que te amplía la información no te de rellena hueco porque obviamente el pasado de la casa te la podría haber metido dentro de la historia principal habrá que ver cómo es eso sí es verdad pero en principio habría que verlo además parece que si van a lanzar un dlc gratuito para todo el mundo también en primavera que se llama nota giro una historia paralela a la vivida por esa que por supuesto si queréis verla en el canal tenéis un gameplay que estáis viendo extracto del principio no quiero hoy leer o nada he hecho la primera parte a ver si este fin de semana hago unas cuantas partes más quiero jugar de noche porque es mejor momento para hacerlo cuando voy a disponer del ordenador también de arriba y creo que va a ser más divertido aunque quizás eche la persiana me ponga oscura y juegue con vosotros no lo sé ya veré cómo lo voy haciendo este fin de semana para jugar con vosotros y si juego por la persiana hecha por lo mejor alguna tarde sigo la aventura pero claro ahora viene aquí la noticia que a mí vemos que ama el tema de la exclusividad estamos hablando de un juego multiplataforma con exclusividad estar fea tanto para microsoft como para sony en este caso hasta el 21 de febrero serán exclusivas para playstation 4 y no serán lanzadas en las otras plataformas lo he dicho está generándose una clasificación por estrato social o estatus conseguir cada uno dependiendo la consola que tenga y el dinero podrá disfrutar de una experiencia de juego completamente distinta a la de otros jugadores de en el mismo juego eso lo grave parece ser que los usuarios que no sean de playstation 4 son en este caso de segunda o tercera clase o peor y es una una lástima esta política yo entiendo que nintendo saque juegos para su propia consola entiendo que son y saque juegos exclusivos para su propia consola pero que una fear party un juego multiplataforma ponga exclusividad y restricciones de este tipo no me mola tanto personalmente no y si tengo que elegir entre dlc prefiero más los dlc del celda que han sido distribuidos durante todo el año con un pack dlc ya viene anunciado cuál van a ser de hecho no lo han desarrollado que es lo que ha hecho capcom que no ha tardado ni dos semanas o la han programado a tómeté cosa que os digo que no o lo han estado programando simultáneamente al desarrollo del juego por lo tanto quien nos dice que es contenido eliminado de hecho esa tónica la estoy viendo mucho últimamente parece que quitan recortan extra en contenido lo transforman en dlc y después se lo vuelven a vender al usuario cuando ya tú comprando el juego estás pagando todo el desarrollo del juego que ha implicado incluido ese dlc que te lo hacen cobrar dos veces dos veces pero cada uno tiene tiene su opinión así que sí que leído los comentarios el celda tiene dlc pero ningún juego de nintendo nunca ha tenido nivel de dificultad quieren probarlo o han decidido publicarlo en un dlc pues venga vale y si creo que a lo mejor un juego de nintendo si tenía nivel de dificultad pero no estoy seguro ahora os acordáis de algún juego de nintendo que tenga el nivel de dificultad pues lo dicho hay distintos tipos dlc se puede enfocar la política de las empresas de distintas maneras igual que no se puede comparar el online de 20 euros de nintendo con el online de 60 euros de sony playstation no no lo mismo digo 60 porque lo digo de memoria no sé exactamente cuánto es para que nadie se me ponga se me ponga quisquilloso precio playstation network vamos a ver cuánto vale que no lo sé ahora mismo de memoria y así no lo ahorramos disgusto vamos a un momentito documentarnos y mejor que decir la cifra al voleo y de memoria tarifa tarifa coche multijugador online más información como de cuánta publicidad cuántas cosas molestan los juegos que puedes jugar vale unete ahora mismo que sí que quiero pagar mentira pero vamos a ver cuánto me dice qué lento va pensaba que si me la da más prisa para cobrarme vamos a ver no me carga no me carga me parece que se están oliendo que estoy haciendo un vídeo y no quieren aquí hasta los presionados vale un mes son 7 euros que por 12 son 70 84 pues bueno no me no me he colado tanto si compra 12 meses son 50 vale estamos hablando entre 50 y 80 por lo tanto una media de 60 me parece más que correcto tres meses 20 no hay ningún descuento no no si hay unos cuantos céntimos pero bueno sí claro son 84 euros de descuento qué brutalidad pues nada yo lo digo estamos viviendo una época de locos y hay que distinguir un poco las cosas entiendo que el nintendo se tenga que buscar alguna forma de financiar mejor sus cosas en este caso de lc vamos a ver qué hace porque quién se queja de los dlc del gran turismo quién son brutales son historias aparte y gustosamente más de uno los paga porque porque es un contenido adicional ajeno al propio juego la balada de gay tony la de los moteros acordar del gran turismo 4 con eso queda dicho todo no los dlc no son malos los dlc son las nuevas expansiones lo malo cuando las empresas cogen esos dlc y son el epílogo parte de la historia o aclaraciones que no están completas y cosas que tiene que pagar para entender mejor todo la trama o argumento no es contenido adicional si no es contenido que han extraído y luego te lo cobran aparte esa es la diferencia por lo tanto dejémonos de falacia de mamagogia bueno de magos ya está mal utilizado dejémonos de falacias dejémonos de hablar sin pensar y razonar un poquito las cosas y veamos las cosas como son a ver qué hace el intento con el tema del ese a ver cómo son y no no es la primera web que saca del ese también si no es hero warriors que sí que están llegando muchas ideas parece que estoy hablando con vosotros pero me estoy acordando de los comentarios que me habéis soltado y los contextos ya aquí de paso pues nada gente decirme qué os parece el tema del dlc de resident evil a mí no me gusta igual que no me ha gustado los dlc y la política de edición del street fighter 5 y dejármela en la caja de comentarios os parece porque nos gusta o si os gusta sí o no y por qué explicarme lo que me encanta leer vuestros comentarios por supuesto dedicaré tiempo y os contestaré muchísimas gracias por verme ya sólo me queda pediros la santísima tranquilidad del youtube es darle un buen me gusta al vídeo compartirlo que eso siempre nos ayuda muchísimo y no te olvides de comentar muchísimas gracias por vernos y hasta la próxima nos vemos bye